Constituyente. Nuevo Artificio. El Acuerdo de La Habana no tiene carácter de tratado y aún en el caso de que a ellos asimilara, irremediablemente está subordinado por el marco constitucional vigero. Por Paola Orquí. La vorágine en que se ha convertido la presidencia de Gustavo Petro explica su apar por alterar el marco constitucional y legal. No es casualidad que a pesar de su promesa grabada en piedra de no convocar a una constituyente, desde hace unos meses no ha hecho más que hablar de su necesidad e insiste en que el pueblo no está supeditado a ningún poder o protocolo, con lo cual justifica su idea de que no requiere ser tratada por el Congreso ni por la Corte Constitucional. En otras palabras, propone impulsarla por fuera de la institucionalidad, desconociendo lo previsto en el artículo 374 y siguientes de la Constitución Política. Surge entonces una ineludible y compleja inquietud. ¿Cuál sería el fundamento jurídico para promover esa constituyente? La respuesta la dio Álvaro Leiva, quien aduciendo conocer de primera mano el espíritu del Acuerdo de La Habana de 2016, respaldó el anuncio de Petro, afirmando que su preámbulo habilita a las partes contotantes para acordar sin intervención institucional la convocatoria a un gran acuerdo nacional. Según Leiva, la cláusula habilitante que cataloga como supraconstitucional aparece en la introducción de la versión final del acuerdo. Por lo anterior, el gobierno de Colombia y las PAREP, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que edificará la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el procedimiento de recomendación, convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. De acuerdo con el ex canciller, el acuerdo recogió la voluntad de las partes de promover una constituyente que reifiniera el modelo político, jurídico y económico. Pero el propio Juan Manuel Santos y su jefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, calificaron la tesis de Leiva como absurda y absolutamente equivocada. Sergio Caramillo, otro ex negociador que se adjudica a la autoría de la introducción del acuerdo, en una entrevista concedida al diario El Tiempo, negó que él mismo tuviera como propósito servir de fundamento para la convocatoria de una constituyente. Caramillo destacó que Leiva, como ex negociador de las FARC, compartió y aceptó los términos de dicha introducción sin que se entendiera como una habilitante implícita para promover cambios estructurales al Estado por fuera de la legalidad. Más allá de lo disparatada que resulta la propuesta de Leiva, como también lo fue burlar el plebiscito con una proposición en el Congreso, su interpretación sobre el valor vinculante del acuerdo contraría a la Corte Constitucional que, en sentencia C-630 de 2017, valió el Acto Legislativo 002 de ese mismo año, sobre estabilidad y seguridad jurídica del acuerdo, sobre la base del principio de supremacía de la Constitución. En efecto, el Acuerdo de La Habana no tiene carácter de tratado, y aún en el caso de que a ello se asimilara, irremediablemente está subordinado por el marco constitucional vigente.